bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic bloteca por fin llegamos al último día del análisis de syndica rising el resurgir de syndica la nueva colección de magic que ya está entre nosotros en magic arena ya la estamos pudiendo jugar tanto construido como limitado lo podéis ver todos los días aquí en el canal y también por la noche en tweets en directo estoy también no tienes el enlace debajo del vídeo en la descripción y hoy nos tocan las tierras y las cartas de doble cara que también son tierras todas ellas así que ahora el día de las tierras vamos rápidamente a ello que se me están yo se me están yendo todos los vídeos a más de una hora y esto está siendo un infierno comenzamos con campamento campamento base campamento base es la tierra de party es decir es una tierra entra en juego girada da maná incólogo pero puede dar maná de cualquier color solamente para lanzar hechizos de clérigos guerreros hechiceros o bribones o activar sus habilidades vale bueno es una carta que creo que puede estar bien en limitado si tienes un mazo así con 23 colores lleva muchas criaturas de la parte merece la pena y en construido también creo que es una carta que en limitado está bien y que en construido verá juego solamente en mazos de party única y exclusivamente lógicamente no aunque ojo da maná de cualquier color si tienes un mazo que es entero de guerreros o entero de bribones es una carta que también es útil así que bueno no me tendría no me extrañaría nada ver una o dos copias en mazos ya digo plagados de bribones guerreros hechiceros o cosas por el estilo la única pega es que entra girada pero por lo demás ya digo jugable en limitado la veo jugable en construido la veremos de vez en cuando yermos reptantes una manland es decir una tierra que se puede convertir en criatura de atacar está en particular da maná incolor o cuando la giras pero puedes pagar cuatro manás de cualquier color sin girarla eso es útil porque si tienes cuatro tierras una de ellas yermos reptantes puedes activar su habilidad y entonces le pones dos contadores más uno más uno a esta tierra vale tú le puedes poner contadores más uno más uno si una habilidad lo requiere a cualquier cosa le puedes poner contadores más uno más uno a una tierra a una criatura o un encantamiento lo que diga la carta la carta dice que tú le pones dos contadores más uno más uno a esta tierra vale en principio como no es criatura pues ahí se quedan los contadores más uno más uno se quedan no se van a ir por no ser una criatura vale se quedan ahí y entonces después de activar esa habilidad puedes decidir si convertirla en una criatura cero cero con esos contadores más uno más uno esto lo que quiere decir es que si tienes mucho maná maná infinito este bicho se puede hacer infinitamente grande o sea esta tierra se puede convertir en una criatura infinitamente grande y matar de un golpe por ejemplo lo digo ahora la tierra es buena en limitado cuidadito con esta carta porque veo mucha gente que está tendiendo a jugar tricolor en draft en sellado y meter yermos reptantes y claro un problema en tricolor no lamentáis pero si vais a un mazo bicolor de dos colores en limitado es una buena tierra vale y en construido lo mismo en construido es una tierra que acabará habiendo juego en algunos mazos las manlands siempre son buenas y esta no es especialmente mala sobre todo en un metajuego como el que tenemos actualmente que está lleno de maná lleno de tierras y puedes acumular contadores más uno más uno hasta el infinito con esta tierra buena carta en limitado buena carta en construido trono de makindi es una tierra que da maná en coloro puedes pagar uno y girarla para ponerle un contador y puedes girarla y remover un contador para dar dos manás de cualquier color solamente para lanzar hechizos con estímulo nada más hechizos que estén estimulados entonces es una carta que el limitado es buena el limitado es buena porque hay un montones de hechizos con estímulo montones seguro que en tu mazo como mínimo hay dos o tres hechizos con estímulo entonces es una tierra que da dos de maná no pero es que hay que poner un contador antes pues se lo pones lo acumulas no son las primeras esta no es la primera tierra de la historia acumuladora de maná y las que ha habido siempre han visto algo de juego entonces es una carta que yo creo que es muy buena en limitado jugadla siempre no penséis que hay que da maná en coloro ya no la juego hombre si vais a tricolor como he dicho antes o etcétera color pues a lo mejor no merece la pena pero si es una bicolor seguro que merece la pena si llevas algún hechizo con estímulo y en construido lo mismo si tienes un mazo con bastantes hechizos con estímulo pues seguro que va a merecer la pena así que buena carta en limitado buena carta en construido y ya está todo lo demás son tierras básicas estas son las únicas tierras no básicas de la colección tres tierras no básicas lo demás ya son cartas modales de dos caras y comenzamos con llamada de meria que por uno de los lados es una tierra que da maná blanco y que entra girada a menos que pagues tres vidas y por otro lado es un conjuro de coste 7 bastante poderoso es mítica vale las tierras estas hay un ciclo es un ciclo de cinco tierras una de cada color y bueno pues son míticas con hechizos muy poderosos en el lado del conjuro y tierras que entran enderezadas pagando tres vidas en el lado de la tierra no es mal hechizo para limitado es bastante bueno por 7 pone dos tokens ángel 44 voladores lo cual está genial y todas las criaturas que no sean ángeles controlas ganan indestructible hasta el final de turno en limitado es una bomba y en construido las vamos a ver jugar estas tierras todas o sea la valoración es muy simple son jugables en limitado por su poder y porque son tierras y las necesitas antes pero si no te las guardas en mano hasta que tengas 7 y el libro son buenas en limitado todas ellas y en construido en construido realmente lo que muy raro que las llegues a jugar por el lado del conjuro cualquiera de las cartas de cada color como os digo y la pero bueno como tampoco estorban como son tierras que pueden entrar enderezadas las vais a ver jugar en prácticamente todos los mazos alguna copia van a llevar de esta tierra alguna por no decir cuatro incluso vale dependiendo quizás la negra sea la más jugable de todas como veremos después así que ahora buenas en limitado bueno muy buenas en limitado jugables en construido y como no tienen penalización prácticamente para tu mazo las vamos a ver jugar mucho aunque no lleguemos nunca a ver jugar una llamada de emeria y la mayoría de las veces veamos una emeria aerorruina quebrada ofensiva de cabira por dos instantáneo hace daño a la como dice hace una cantidad de daño igual a la cantidad de criaturas que controlas a la criatura o planes cualquier objetivo es un removal para limitado esta carta en limitado está bien si tienes dos o tres criaturas pues haces dos o tres de daño a una criatura un planeswalker del rival o sea es un buen remover para limitado es decente en construido esto es injugable y la otra cara es una llenura bueno no perdón es una tierra que da blanco y entra girada automáticamente por eso yo creo que en construido esta carta no es buena no creo que sea buena en construido me extrañaría mucho que se llegase a jugar en construido la veo quizás a ver es que claro dices ah pero no tiene casi pega sí sí que entra girada es la gran pega para construido y la parte esta es poco útil en construido porque aquí tienes tú tres o cuatro bichos y el otro tiene un bicho que lo matas con esto es que hay otros remuevals más eficientes más versátiles que esto no pero el limitado es muy buena el limitado es muy buena carta y en construido me sorprendería bastante que algún mazo le llegase a jugar de banquillo o de base estampida de makindi lo mismo es otra tierra que da mana blanco y entra girada al igual que el altiplano de máquina tenemos la meseta de cabina no son tierras que entran giradas la parte blanca y queda mano blanco perdón quería decir y por cinco es un conjuro que da más dos más dos a todas tus criaturas es una carta bastante jugable en limitado si la necesitas al principio la juegas como tierra y luego al final de la partida puede ser una especie de overrun es decir una especie de win condition de forma de ganar la partida perfectamente para limitado bastante buena construido esta sí que es injugable porque la habilidad por cinco de mana más dos más dos es muy poco inversión de hondú por ocho un conjuro que destruye todos los permanentes que no sean tierra es un conjuro tremendamente poderoso y por otro lado tenemos una tierra que entra directamente girada esta es rara de acuerdo entre tierra totalmente girada siempre esta carta la veo buena en limitado vale porque si la necesitas como tiene la juegas pero en partida avanzada puede dar la vuelta completamente una partida más juegas en torno a ella de cada semana algún hechizo y cuando llegue el momento adecuado cuando el oponente tiene dos encantamientos tres criaturas sin artefacto haces toma un inversión de hondú y revientas la mesa no y después de jugar estos hechizos entonces el limitado es bastante buena bastante bastante bueno aunque cueste 8 la posar como tierra siempre y en construido también la veo jugable porque este tipo de habilidades de destruir todos los permanentes pueden ser muy buenas realmente no así que es una buena carta en limitado y una buena carta en construido escudo de seguir y por dos seguir y vamos a decir seguir por dos es un instantáneo que la criatura objetivo de control las gana protección contra el color de tu elección hasta final de turno vale típico instantáneo de protección que se puede jugar como tierra que entra en juego gira la vida blanco o como parte de instantáneo yo creo que es una carta que en limitado es jugable normalmente la vas a querer jugar como tierra pero en el momento oportuno puede salvar una criatura tuya y en construido no creo que vaya a ser jugada a ver siempre hay alguna carta de este estilo de protección que se llega a jugar pero es que actualmente la verdad es que en estándar tenemos bastantes cartas que dan protección o indestructible de una u otra manera en el color blanco así que no creo que vaya esto a jugarse sinceramente clériga de aeros ruina por dos es un 1-3 cuando entra en juego ganas dos vidas como la parte de tierra entra girada y de blanco es una carta vamos a decir que es jugable en limitado bueno al menos es clérigo tipo de criatura party ganas un par de vidas y voy a deciros una cosa le voy a decir que voy a decir que es jugable en construido porque aún no lo sé vale es posible que no sería jugar nunca en construido pero hay mazos de clérigos mazos de ganar vidas es una criatura relativamente eficiente contra mazos agresivos incluso para banquillos contra mono red por dos de mana un 1-3 es un buen bloqueador te da dos viditas y a lo mejor lo necesitas jugar como tierra lo juegas como tierra así que la veo la veo jugable en limitado e incluso un poquito mejor en construido que en limitado la veo decente no es tan mala como pueda parecer a primera vista en limitado muchas veces yo no la jugaría sinceramente pero en construido le veo hueco en algún tipo de mazo de ganar vidas no velo de bellen o bellín bueno como se lea por dos es un instantáneo las criaturas que controlan tus oponentes obtienen menor o menos hasta el final de turno y se puede jugar como tierra que entra en girada azul no la veo muy jugable ni en limitado ni en construido probablemente no la debemos jugar nunca en ningún formato imitadora del agua espejo esta es la criatura que clona a otra criatura que controles por tres es un 0-0 que la puedes jugar como una tierra que entra en juego girada vale esta es la rara como podéis ver aquí lo hemos visto antes hay cuatro infrecuentes vale cuatro cartas modales de doble cara infrecuentes que son tierra queda blanco que entra girada en juego una rara que también entra girada en juego como parte de tierra parte de la parte de tierra quiero decir y una mítica o sea son seis cartas en total la mítica que entra en juego enderezada pagando tres vidas eso es un poco y aquí en el azul me imagino que va a ser lo mismo si efectivamente seis cartas igual tenemos tres cuatro infrecuentes una rara y una mítica todas van a seguir más o menos el mismo patrón así que voy a intentar ahorrar un poquito de tiempo con las explicaciones esta carta es buena cuando entro en juego copia una criatura que controles en limitado es buena porque dices al menos es tan buena como la mejor criatura que tenga en mesa si tengo una criatura mediocre pues bueno es una criatura mediocre pero si tengo una criatura buena copio una criatura buena si tengo una criatura de coste 8 que hace mil cosas que es la mejor carta de mi mazo y luego juego la imitadora pues mira es como si tuviese dos o sea es decir esta carta es buena en limitado porque como mínimo es tan buena como la mejor criatura que tú tengas en juego y luego construido igual en construido este tipo de cartas acaban viendo juego sobre todo en mazos de criaturas con habilidades de entrar en juego y no olvidemos que se nos ha olvidado quizás pero los mazos blink los mazos de pestañeo los mazos de sacar y meter criaturas en juego el año pasado hubo un momento de la temporada en el cual se hicieron bastante populares podrían volver los mazos de blinqueo y esta carta entraría en él así que es una buena carta en limitado buena carta en construido desactivación de jugar o jugar bueno por dos es un instantáneo que contra esta no hechiza menos que su controlador pague uno y lo mismo ya no voy a decirlo de la tierra porque ya lo damos por hecho vale entonces la carta es buena en limitado yo la he estado jugando en limitado y me ha dado buenos resultados a veces la juegas como tierra a veces contra esta es un buen hechizo del rival y creo que en construido tiene una calidad similar la veo buena la veo la veo jugable la veo jugable en limitado y la veo jugable en construido o sea que ojito esta carta no es tan mala como puede aparecer a priori esta es la mítica restauración de portal marino es decir la parte de tierra entra en juego enderezada pagando tres vidas y por siete lo que hace el conjuro es robar una cantidad de cartas igual a la cantidad de cartas en tu mano más una y tu mano ya no tiene tamaño máximo por el resto de la partida no sé si sabéis que en magic hay un tamaño máximo de mano de 7 o sea yo puedo tener 12 cartas en mano pero al final del turno tienes que quedarte con 7 te tienes que descartar hasta quedarte con 7 hay un tamaño máximo de 7 cartas al final del turno bueno pues este hechizo tiene la pega no la típica pega joe si yo lo que quiero es llenarme la mano de cartas con un hechizo así de caro que cuesta 7 si ya tengo 6 o 7 cartas en mano de qué me sirve robar otras 6 o 7 es decir es un poco como contradictorio no si dijese por 7 robas 5 o 7 o 6 o lo que sea la carta sería mejor yo creo que la carta en sí no es muy buena aún así al ser una tierra que da mano azul que casi no supone pega la gente va a jugar esta carta y seguramente va a pasar lo mismo que con la blanca con él la llamada de media carta que la van a llevar muchos mazos y no la vais a ver jugar en los dos años que va a estar estándar seguramente nunca y algo parecido va a pasar con la restauración del portal marino yo creo van a ser similares bueno de hecho quizás tiene más opciones está de jugarse que está porque al final si tienes dos cartas en mano por ejemplo y juegas la restauración de portal marino te quedas con una carta en mano y robas una más has pagado siete para robar dos la pega que tiene esta carta no lo que decía antes bueno visión de silundi por tres instantáneo miras seis cartas de tu mazo del top del mazo y te quedas un instantáneo con conjuro en tu mano y el resto en el fondo del bazón con orden aleatorio sin frecuente vale por tanto la tierra la parte azul la tierra azul entra girada en juego esta carta no es mala porque si necesita la tierra la juegas si no si te la dejas en tu mano como es instantáneo lo puedo jugar en cualquier momento de la partida no está mal la carta es jugable ilimitado dudo que en construido se llegue a ver porque creo que hechizos de coste 3 aunque ya sé que este cuenta como tierra bueno puede ser una tierra mejor dicho con hechizos de coste 2 3 4 en el azul normalmente tú quieres que te den algo más de ventaja de cartas este de hecho no da ventaja de cartas es una por una no entonces el limitado está bien es una carta que te cumple como tierra vale simplemente y a lo mejor en alguna ocasión la puedes llegar a utilizar sobre todo en mazos de hechizos que pueden aprovechar el hecho de jugar muchos instantáneos y los hay vale en limitado pero en construido la veo un poquito más floja así que la veo jugable en limitado no la veo buena para construido hechicero de humara por 5 es un 4 3 que cuando lanzas un instantáneo un conjuro o un hechicero en gana volar hasta el final de tú no veis lo que decía está de tipo de cartas la visión de silundi entra en sinergia con cartas como hechicero de humara que hay las hay en limitada y sinergia de este estilo entonces merece la pena y este bicho está bastante bien es bueno es bueno porque que lo quieres como tierra pues mira lo tienes como tierra al principio de la partida que llegas al turno 5 y no tienes un pino más grande pues juegas esto entonces esa versatilidad le da bastantes enteros esta carta es bastante buena y limitado al igual que esta pero es absolutamente injugable en construido esta sí que no hay ningún tipo de duda no o sea con esta puede haber dudas y en construido algún mazara puede llegar a jugar pero en esta no hay duda despertar de agadem o agadim o como lo queramos leer porque total estamos leyendo en español bueno pues por x y 3 negros esta por cierto es la mítica negra no que entra enderezada pagando tres vidas y esta es quizás la mejor del ciclo del ciclo de cinco colores no para mi gusto es la mejor por x y tres negros regresas cualquier cantidad de criaturas de tu cementerio de coste x o menos pero con costes diferentes es decir si yo pago x igual a tres vale o sea seis por este hechizo que es razonable pagar seis es que este por ejemplo ya es de siete este este de aquí es de siete este es de ocho aunque esta es la rara es de ocho entonces este por seis de mana por ejemplo por un ejemplo ya te recuperas del cementerio hay una criatura de coste tres otra de coste dos y otra de coste uno entonces en ciertos mazos es muy aprovechable de hecho se está viendo ya en el mazo de bribones la están jugando y la están jugando como tierra normalmente pero algunas veces en partida alargada la he visto jugar por seis incluso por cinco si pagas x igual a dos recuperas una criatura de coste dos y otra de criatura de coste uno doy por hecho que no tendrás criaturas de coste cero aunque no es imposible que tengas alguna criatura de coste cero la carta es buena de por sí es casi es casi hasta buena como carta con el añadido de que es tierra entonces creo que es la mejor del ciclo en bribona de flores brunas por tres es un dos tres amenaza que gana más tres más cero mientras el oponente tenga tres ocho o más cartas en su cementerio la carta es muy buena en limitado en limitado es fácil hacer que el oponente sobre todo un mazo de bribones negro con azul preferiblemente no la carta es buena porque puede ser un cinco tres amenaza vale por tres de maná está muy bien y luego bueno si no pues la juegas como tierra esa doble funcionalidad la hace muy útil bastante bueno en construido es un cero se han construido hay 50 mil bribones que son mejores que este y que no son tan dependientes de lo que tenga el rival en el cementerio o cosas por el estilo asalto de agra por cuatro un instantáneo destruye la criatura objetivo y te cuesta no menos lanzarlo por cada este hechizo sin oponente no controla tierras básicas o sea que es un coste tres normalmente vale bueno hay muchísimas tierras no básicas porque hay muchísimas cartas modales de doble cara como estáis viendo entonces casi seguro que el oponente va a tener al menos una tierra no básica el caso es que este este hechizo es es raro por cierto es la rara de este ciclo entra en entra gira de la tierra la parte de tierra el limitado es muy bueno el limitado es muy muy bueno es al menos tan bueno como un asesinato por tres destruye la criatura objetivo incluso por cuatro está bien por cuatro también te vale incluso aunque fuese por cinco estaría bien vale la carta es buena y además si la necesitas como tierra la puedes jugar como tierra en construido ojo en construido es buena creo que es buena en construido porque es una carta que tampoco estorba demasiado la puedes jugar como tierra si la necesitas y por tres de maná porque en construido ya así que todos los mazos llevan tierras no básicas así que en construido va a costar tres destruir una tierra objetivo o sea no que tu objetivo pero a velocidad instantánea por tres de maná con esta doble funcionalidad la hace carta muy buena el limitado y la veo incluso jugable en construido no sé si estará jugando no he visto tantos tantos listados todavía de esperamos esto al final lo que provoca es que puedes montarte un mazo negro casi sin tierras vale puedes llevar cuatro de éstas cuatro de éstas o sea ocho cartas que no son tierra pero que las puedes jugar como tierras al final haber mazos de 10 de 15 tierras en estándar ya lo veréis resurgimiento de marakir por un maná negro instantáneo hace que una criatura tuya sea indestructible no hace que una criatura tuya si muere la regresas al campo de batalla de nuevo girada bajo tu control y pierdes dos vidas es una carta útil vale limitado la parte de tierra entra girada obviamente como ya sabemos el invitado es un pequeño truquete si tienes criaturas muy valiosas y las quieres salvar tener una pequeña protección la carta es buena es versátil lo de siempre la puedes jugar como tierra y ya está así que el invitado es decente yo creo que es jugable yo no la jugaría en cualquier mazo la jugaría en un mazo en el que tengo criaturas que considero muy importantes para la estrategia o también mola con criaturas con habilidades de entrar en juego porque al volver al juego vuelve a disparar su habilidad entonces no la jugaría en cualquier mazo pero reconozco que es buenecilla y en limitado o sea en limitado es jugable y en construido es injugable en construido no vas a ningún sitio con esto depredación de pelaca por tres un conjuro miras la mano del oponente y le quitas una carta de coste tres o más esta carta es jugable es jugable en limitado creo que es mejor de banquillo en limitado yo de base tendría mis reticencias a jugarla porque a veces pues a veces vas a hacer fail con esto vale no vas a ver nada en su mano entonces si si juego con banquillo en segunda y tercera partida y veo que el rival tiene alguna bomba muy grande de costes cinco seis siete bueno pues me metería depredación de pelaca sin duda desde el banquillo pero de base tendría mis reticencias así que bueno la veo jugable en limitado sobre todo de banquillo y en construido diría lo mismo en construido lo mismo de base de base en construido sí que no la veo jugable de base no pero en los banquillos sí que puedes llevar alguna copia de esta carta consumo de zof por seis un conjuro cada oponente pierde vidas cuatro vidas y tú ganas cuatro vidas obviamente la carta aunque la puedes jugar como pantano es malísima tanto en construido como en limitado o sea dónde vas con esto en limitado para qué o sea voy a pagar seis de mana para hacer una vida de cuatro es que es mejor jugarla como tierra y de este para eso me meto un pantano quiero decir un pantano es mejor que esta carta yo creo en limitado y en construido pues lo mismo un pantano es mejor que esta carta porque un pantano no es es tierra básica y por tanto no tiene las pegas que tiene esta tierra por no ser básica y además por entrar en juego girada sabéis para qué está para las partidas multijugador si yo estoy jugando con tres o cuatro personas a la vez o cinco personas la carta es bestial no le puedes hacer perder cuatro vidas a cada uno y aún así tampoco es tan bueno pero bueno es malísima en jugable en limitado en jugable en construido guerrero de acoum por seis un 4 o 5 arroya que se puede jugar como tierra roja tierra queda rojo girada la carta es jugable en limitado está bien vale por seis un 4 o 5 arroya está dentro de lo jugable además de su desatividad y en construido obviamente es un cero un cero por seis de mana tú no puedes jugar un 4 o 5 y para eso es mejor una montaña que este bicho así de sencillo furia de cazul es un arrojar vale por tres instantáneo como coste sacrificas una criatura y haces daño a cualquier objetivo igual a la fuerza de esta criatura esta carta que por cierto la puedes jugar como una tierra que da mana rojo entrando girada en juego esta carta es jugable es jugable en limitado puedes ganar partidas con ellas hace de removal hay criaturas que quieres que se mueran por algún motivo vale el caso es que la carta es buena en limitado es un removal como digo incluso un finisher y en construido lo mismo en construido siempre algún momento de la temporada en el que sale alguna criatura que crece mucho que pega 10 12 15 metes furia de cazul lo sacrificas se lo tiras a la cabeza y además con la versatilidad de ser una tierra así que la carta es jugable en limitado jugable en construido esta es la mítica roja estruendo de aplasta cráneos que por equis y dos rojos hace equis puntos de daño divididos como elijas entre hasta dos criaturas y o planes walkers objetivos solamente a criaturas y planes walkers si fuese daño a cualquier objetivo la carta sería buena pero al ser sólo a criaturas o planes walkers pues es un poco escasa no bueno aunque en el fondo no es mucho peor que una desintegrar vale simplemente cuesta un maná rojo más y con la salvedad de que no puede hacer daño a jugadores que sería lo que yo quisiera y luego si x es 6 o más en lugar de eso hace el doble de esos daños el caso es que si ya tienes 8 de mana en mesa con 8 de mana en mesa se supone que vas a poder matar casi cualquier criatura que te pasa a la cual te puedas enfrentar y si aguanta más de 3 4 5 6 es que seguramente sea porque tiene anti maleficio o pero aguanta 17 y tampoco la matas no sé la carta bueno es jugable vale en limitado en limitado es mejor que el construido obviamente porque el limitado puede ser un 2 por 1 en partida esta que se avanza el limitado es muy buena por el 2 por 1 que te ofrece porque hace daño repartido entre dos criaturas no hasta dos criaturas y el limitado es muy buena y en construido es peor pero no es absolutamente injugable porque alguna criatura puede matar ya digo una lástima una oportunidad perdida porque podrían haber hecho el daño a cualquier objetivo y ya la carta sería muy buena en construido y aún mejor en limitado así que diré que es muy buena en construido esa pero es muy buena en limitado y jugable en construido porque al fin al cabo pues es una tierra que la puedes meter en juego gira enderezada perdón pagan tres vidas y ya está y las monorredes agresivas no van a notar la diferencia entre perder tres vidas y no perderlas es el rival el que tiene que estar preocupado por sus vidas no traición de canción enloquecedora este es el triten el amenazar de la colección por 5 ganas el control de una criatura objetivo hasta final de turno la enderezas y gana prisa y puedes atacar con ella y la puedes jugar también como tierra girada no queda mana rojo la carta es jugable en limitado en mazos yo no lo metería en cualquier mazo esto lo metería solamente en mazos muy rápidos de criaturas pequeñas que tratan de ganar a la carrera y en el quinto turno dices pues mira has jugado tu pino en el cuarto quinto turno te lo quito y encima te ataco con él y gano entonces es para ese tipo de mazos o para mazos que tengas la opción de sacrificar así que la veo jugable en limitado en ese tipo de mazos y desgraciadamente esta carta es e injugable en construido porque en construido hay hay hechizos mucho más baratos que este que hacen lo mismo ya sé que la parte de tierra no vas a poder aprovechar pero es que precisamente las tierras que entran giradas en construido no suelen ser muy buenas así que jugable en limitado injugable en construido riesgos de campo punzante por uno rojo instantáneo hace un daño a cualquier objetivo y si ese permanente fuese a morir lo exilias dirizó por uno solo hace uno que casi pero exilia entonces hay muchas cartas que pueden volver desde los cementerios después de entrar en juego después de morir o lo que sea pues con esto las exilias si no vuelven el caso más típico que uno de los que más ha comentado venidos casos que se han comentado mucho uno de ellos es que mata a la criatura más importante del metajuego ahora mismo que es la cobra del loto que aguanta solamente uno la matas de una forma muy eficiente gastando un único maná rojo las monoretes están llevando cuatro copias de esto de cabeza porque matan esas cobras por muy poquito maná las matan que más me da que esto haga 2 que 3 que 4 que uno si el objetivo es matar cobras pues mira me vale y además lo exilia por si acaso pero es que también exilia no solamente las cobras sino que también los uros si el oponente en el tercer turno hace uro él va a robar carta y va a ganar tres vidas y va a poder poner tierra en juego vale pero luego como hay que sacrificarlo a continuación y ha recibido el daño de esta carta se muere y por tanto se exilia eso es decir es durante todo el turno vale si la que tú o sea yo le hago un daño vale pase el tiempo que pase si es durante el mismo turno esa que tú la si mueres exilia entonces con el uro pues también lo exilias así que es una carta aunque no lo aseguro que pensáis que era mala muchos de vosotros porque ya eso lo hace un daño es una carta versátil se puede jugar como tierra si lo necesitas o te la puedes guardar para matar eso cobras de loto o matar o exiliar uros o lo que sea no es muy buena limitado hay muchísimas criaturas que aguantan solamente uno y muy buena limitado por su versatilidad y su utilidad y en construido es muy buena también se está jugando de cuatro a cuatro ya de cuatro en cuatro ya en los mazos en los mazos rojos agresivos así que bueno excelente carta de limitado excelente carta de construido aunque no lo parecía despertar de balacud por tres es un instantáneo es una especie de will of fortune pones cualquier cantidad de cartas de tu mano en el fondo del mazo vale tengo cuatro cartas en mano juego el despertar de balacud me quedan tres pues puedo elegir poner las tres o dos o una las que yo quiera bueno pues robo esa misma cantidad de cartas que he puesto debajo del mazo más una entonces al final no pierdes carta con este despertar de balacud y ciclas tu mano cuál es la razón por la que esta carta no es buena aparte de que porque es una la parte de tierra entra girada esta carta no es buena o digamos que es otra ocasión perdida o mejor dicho no han querido romper mágico otra vez lo podrían haber roto si hubiesen dicho que en lugar de ir a la parte de abajo del mazo y van al cementerio si las pudieses descartar el cementerio ya habríamos roto otra vez magic y eso porque vamos a romper magic por eso pues sí porque si te puedes descartar cuatro o cinco o seis cartas a tu cementerio que a lo mejor son crocs as uros y ya no hablemos de formatos antiguos como pioneer modern legacio vintage que te puedes descartar hay muchas cartas que vuelven desde el cementerio que tienen sinergias con los cementerios y esta carta habría sido absolutamente salvaje porque es que ya no te la descarta sino que robas la misma cantidad de cartas más uno así que quizás hasta deberíamos dar gracias de que esta carta sea mal en limitado y mal en construido porque si fuese buena sería exageradamente buena vamos con el verde restauración de balaguet bueno balaguet en castellano supongo que es balaguet porque será un anglicismo bueno por tres conjuro hace regrowth vale regresa es una carta de tu cementerio a tu mano y además cuenta como tierra la puedes jugar como tierra mejor dicho entonces es una carta que es bastante jugable en limitado de hecho los hechizos tipo regrowth regrowth porque es la carta original de alfa de la edición original de la primera edición de magic en alfa había una carta llamada regrowth que por incolor y verde devolvías una carta de tu cementerio a tu mano y esa carta era buenísima en aquellos tiempos era la caña bueno pues esto igual solo que por coste tres han pasado mucho tiempo el regrowth hoy en día no se ve tan poderoso como antes aunque seguiría siendo bueno sobre todo con cartas como estas y tiras en el cementerio bueno el caso es que la carta es bastante jugable en limitado vale que la necesitas como tierra pues como tierra que avanza la partida y te han matado tu win condition pues mira me la devuelvo la mano así que es buena en limitado en construido el problema es que el construido lleva ya mucho tiempo habiendo efectos un regrowth de este estilo y no se juegan o si se juegan es en mazos de combo o mazos que montan chiringuitos así empiezan a hacer pirulas entonces en general no es una carta buena en construido salvo en mazos muy específicos que necesiten recuperar cartas del cementerio como parte del combo o algo por el estilo así que diré que es jugable en limitado y diré que no es bueno en construido que hay otras opciones mejores que esta incluso mamut cazando por cierto para mí ya esta carta para siempre se va a llamar el mamut cazando y por tres es un 3-3 con aterrizaje más 2 más 2 o sea es una potente criatura agresiva ya solamente con esto dices mira en limitado es bastante buena porque puede ser un 5-5 atacando un 7-7 incluso y en construido también es buena solo por esto solo por esto ya es bueno en construido porque efectivamente para un mazo verde agresivo pues va a ser un 5-5 atacando cada turno por 3 de maná bastante bien pero es que claro ya dices ah no pero es que además la puedes jugar como tierra si hace falta pues chapó es una carta muy buena en limitado y muy buena en construido que va a ver bastante juego este año emboscada de calni por tres es instantáneo una criatura que controlas tuya hace daño bueno lucha con otra criatura que no controlas no así que es un removal bastante interesante que va a velocidad instantáneo luchando en limitado es una bomba esta carta en limitado es muy buena encima tienes la versatilidad de ser tierra incluso si en la parte de tierra sería muy buena en limitado poder matar que otros del rival pero ya y vuelvo a insistir a velocidad instantáneo vale es muy buena en limitado y bueno una bomba he dicho una bomba quizás exagerados es un removal muy bueno en limitado por ser instantáneo además ahí gana todavía más y en construido no es injugable os diría no es injugable en construido cuál es el problema en construido que ya hay muchos hechizos de luchar o de morder morder es cuando tu criatura hace daño a la del rival y la del rival no le hace daño a la tuya vale con este tipo de hechizos y estás de luchar las de luchar es que si las dos se hacen daño mutuamente entonces en construido ya hay muchos hechizos de morder y de luchar que son mejores que éste entonces por eso al final en construido aunque se pueda jugar como tierra como tierra girada no la vamos a ver jugar nunca en construido así que es buena en limitado y en construido no la veremos jugar porque hay cosas mejores sencillamente edro floral enredado por 2 es 1 1 queda mana verde ya sólo por eso ya es buena en limitado vale en limitado cualquier bicho cualquier acelerador de mana de segundo turno es es bueno y en construido se puede hacer hueco en algún mazo vale siempre cualquier acelerador de coste 2 que de mana criatura en construido puede acabar abriendo juego vale con la ventaja de que además la puedes jugar como tierra si lo deseas es muy dudosa esta tierra esta criatura yo ya he jugado un par de veces limitado y en las dos ocasiones me ha salido me ha salido mazo verde y tenía edro floral enredado y muchas veces en la tienes en la mano con otra tierra o contra las dos tierras o con tres tierras y siempre dice escuela juego como tierra no la juego es una carta difícil de jugar yo creo parece que no pero si lo es así que es bastante buena en limitado y es jugable en construido vale llegamos a la mítica verde que por 7 es es conjuro me acabo de dar cuenta de que hace un rato dije que sólo hay tres tierras no básicas en la colección y no he contado las que dan mana de dos colores vale pero bueno o sea que no hay 3 hay 9 en total ahora contaremos simbiosis de madera torcida este es el conjuro verde mítico que entra enderezado pagan tres vidas la parte de tierra y que pagando 7 miras las siete primeras cartas del top y eliges una criatura de esas y la pones en juego directamente vale si esa criatura que has elegido tiene coste tres o menos entra con tres contadores más uno más uno vale el resto de cartas van al fondo del mazo entonces la carta a ver el limitado es buena ojo que tampoco es una locura a mí me ha decepcionado es que yo tuve mala suerte de la jugué para que 7 y no salió ninguna criatura también tuve un poco de mala suerte entonces en limitado la carta yo creo que está bien yo creo que es jugable la jugada es como tierra enderezada o girada vale puedes pagar tres días para que entra enderezada y también la parte del conjuro pues no está mal vale o sea sería es que tuve un mala suerte supongo si miras siete cartas en limitado algo te va a salir puede ser grande pues el pequeño si es pequeño encima lo haces crecer con tres contadores más uno más uno no es mala tampoco es demasiado buena en mi opinión y en construido le pasa tres cuartos de lo mismo en construido pues puedes meter la pata perfectamente así que la voy a dejar como simplemente jugable en limitado no me apasiona y simplemente jugable en construido porque casi no casi no supone pega para para tu mazo con verde no fortificación de bosque extenso por un mana verde por un contador más uno más uno en una criatura objetivo instantáneo entonces además la puedes jugar como tierra si la necesitas esta carta en limitado es buenísima de hecho a ver puedes ganar combates haciendo este truco vale en ciertas situaciones en ataques bloqueos puedes tirar por sorpresa al rival pero sobre todo también hay muchas sinergias en limitado en el color verde específicamente con contadores más uno más uno así que la carta es muy buena en limitado mejor de lo que pueda parecer ah pero es que sólo es más no es importante que sea sólo el más uno más uno con dar más uno más una criatura puede que cambie completamente un combate o puede que empieces a generar esa sinergia de poner contadores más uno más uno con otras cartas eso lo hace muy buena en limitado ya sin hablar de que encima la puedes jugar como tierra si la necesitas lo cual hace que los mazos sean mucho mejores esto de que las cartas se puedan jugar como tierras o como criatura o instantáneo o conjuro hace que magic de un salto hacia adelante en cuanto al diseño de la base de mana que es la gran diferencia que tiene magic con el resto de juegos de cartas es que magic es el único juego que tiene tierras para generar mana el resto de juegos generalmente las propias cartas o las puedes jugar como generador de mana o como carta o bien el mana te viene de por sí cada turno de gratis no pues esto es un poco un acercamiento a eso y eso está bastante bien y creo que han hecho una gran mejoría en magic el problema de que no me robó tierras ahora no y excusa te puedes meter 12 hechizos por ejemplo estos 12 para estos si estos 12 hechizos en un mazo que puede ser hechizo o puede ser tierra entonces ya ya la excusa de hay que no robó tierras no te puedes montar un mazo de 60 hechizos que son tierra y siempre vas a tener las tierras que necesitas no sabéis a qué me refiero una mejora en ese sentido la carta en limitado es muy buena y creo que han construido nuevo el juego y lo que os decía tenemos un ciclo de 6 tierras esto es muy raro porque han sacado 6 tierras sabéis que en magic hay colores amigos y colores enemigos lo de los colores amigos o enemigos se ve en la parte de atrás de una carta por ejemplo aquí vale los colores que están pegados el uno al otro por ejemplo el blanco es amigo del verde a ver si lo consigo señalar bien vale el blanco que está arriba del todo es amigo del verde que lo tiene aquí al lado y es amigo del azul que lo tiene a ese lado no a su vez el color azul es amigo del color blanco y del color negro vale a su vez el color negro es amigo del azul y del rojo y el rojo es amigo del negro y del verde esos son los colores amigos vale entonces normalmente cuando en magic sacan un ciclo de tierras suelen sacar hay 5 posibles combinaciones de colores amigos vale pues suelen sacar esas 5 tierras de colores amigos o las 5 combinaciones de colores enemigos cuáles son los colores enemigos pues mirad los colores que están enfrente veis el blanco aquí arriba pues el blanco es enemigo del rojo y hay que lo da por perdón y del negro que lo tiene enfrente veis los colores que están enfrente son los enemigos por ejemplo a ver el verde que lo tenemos ahí se ve verde yo en la cámara no lo veo muy verde pero esa cosa que vi tanto es el verde el verde está enfrente del azul a ver es que estoy viendo con efecto espejo y me estoy rayando es enemigo del azul y del negro vale el verde el rojo por ejemplo que lo vemos aquí abajo el rojo es enemigo arriba tenemos el rojo es enemigo del azul y del blanco que los tiene justo enfrente bueno más o menos no habéis entendido verdad entonces normalmente te sacan las 5 tierras amigas de dobles colores o las 5 tierras enemigas de dobles colores o las 10 han hecho una cosa súper extraña y lo que han hecho es sacar 6 tierras 4 creo que son 4 amigas por ejemplo la verde blanca son amigas porque el verde y blanco son amigos la blanca negra son enemigas vale la azul negra son amigas la roja verde amigas la roja blanca enemigas y la azul roja que son enemigas entonces son tres amigas y tres enemigas pues han sacado tres amigas y tres enemigas y se han dejado por tanto dos amigas y dos enemigas para el final y es una cosa que yo no sé si habéis hecho alguna vez para el final quiero decir para la siguiente colección caldein que se va a llamar que saldrá pues eso en enero más o menos aproximadamente o en diciembre o en enero por ahí andará no sé creo que no hay fecha oficial confirmada saldrán las otras y las otras tierras las dos amigas y dos enemigas que faltan y con esto hemos terminado el análisis completo de syndica racing que de momento está dando mucho 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 que hablar creo que es una colección muy buena y limitado luego saber tampoco jugado muchísimo pero los poquitos draft y sellados que llevo me están gustando mucho me estoy divirtiendo mucho es difícil de draftear es difícil de jugar porque todas las cartas como podéis ver bueno muchas cartas muchas 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 cartas en vuestros mazos van a tener doble funcionalidad y tenéis que decir si la mano es jugable no es jugable si merece la pena jugar la carta como carta o como criatura me entendéis ahí está la dificultad es compleja y luego hay multitud de sinergias de tipos de criaturas de mil cosas entonces creo que está muy bien diseñada creo que ha habido un salto de calidad diseño en esta colección para el limitado al menos el limitado me parece muy muy bueno pocas cartas dices a es inservible esta carta casi todas son útiles en alguna estrategia y luego en construido ya está brillando en construido está brillando primero por las cartas que están bien diseñadas de la colección y luego está brillando también por las cartas que están mal diseñadas de la colección porque son demasiado mal diseñadas es decir que son demasiado poderosas pues están brillando mucho omnaz que es tremendamente poderoso en un formato lleno de aceleradores de maná y de euros está brillando por la misma motivo la cobra del loto la cobra del lado pues teniendo en cuenta que está el pasaje de leyenda que es una fechland la cobra del otro es especialmente buena y bueno y luego otras que están bien diseñadas que son sinérgicas y no son tan poderosas pero tanta sinergia como por ejemplo el mazo de briones vale sin ir más lejos o los mazos de landfall que te hacen construir tu mazo en torno a las tierras pero que luego es un mazo agresivo no como esa pequeña contradicción que hace que sea difícil construir el mazo o elegir las cartas o jugarlo incluso como se estaba comentando así nada estoy encantado mañana tenéis una sorpresita vale mañana tenéis el vídeo del mural de los drubos por fin ya está montado y creo que ha quedado muy bonito y bueno mucha gente me ha preguntado vamos a hacer un que puede enviar cartas todavía y dije yo pues no porque el mural ya lo tengo aquí está montado mañana lo vais a ver bien 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 porque voy a hacer un vídeo dedicado a él ha quedado precioso es es que lo miro y se me queda en la grimita por aquí se me queda en la grimita porque veo nombres de gente que está siempre apoyando el canal que se ha molestado en escribirme una carta mandarme una carta firmada por él o por ella y eso no sé es como un pedacito de mi corazón que está ahí colgado y que os lo debo a vosotros y mucha gente ha preguntado que si podía enviar cartas entonces he decidido que vamos a hacer un segundo mural pero bueno como se lo explico en el vídeo de mañana mañana lo veréis y bueno pasado mañana haré un vídeo explicando los mejores mazos del formato os voy a traer los listados de los 10 mejores mazos de estándar en este momento de acuerdo ahora que acaba de ser la colección y yo creo que para el jueves seguramente hagamos el top 10 de mejores cartas de la colección así que pensando en cuál es para vosotros el top 10 de mejores cartas de la colección esas que deberíais construir con comodines y yo os propondré mi listado así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias y hasta luego